Bien, aquí tenemos imágenes del partido de Lisey frente a las Águilas Ibaeñas en la misma segunda entrada con dos hombres en circulación, al batazo por la raya de right field, conectado ahí por Jerry Sanz que remolcó un par de vueltas y ya ganaba el Lisey 2 por 0. Después Héctor Luna en zona buena, el batazo por la raya de tercera, venía la primera carrera para el conjunto de las Águilas en las piernas de David Lowe. Las Águilas que estaban buscando, por cierto, bueno, Mendy López, era romper el récord, el empate que él tiene con Félix José. Entonces aquí vemos un cuadrangular en la cuarta entrada, este fue el catcher Tim Federovich que disparó. Descomunal ese paro de Federovich, ¿cuánto está bateando el equipo del Lisey? Ahí puso los 4 a 1, se estaban desquitando lo que sucedió el domingo, pero las Águilas, después en el cuarto episodio, viene el batazo que va de hit al prado central, entonces ahí anotaba Héctor Luna, el juego estaba 4 a 3, dos hombres en circulación, primera y tercera, Joaquín Arias que estaba batiendo muchísimo, por el right field, miren el batazo de Arias, la pelota chocó allá en la pared y venía todo el mundo para la goma. Un triple que remolcó un par de vueltas que viró el marcador. Así es, las Águilas tomaron la ventaja 5 por 4, otra gran asistencia en un partido del Lisey Águilas, pero el Lisey con Juan Francisco, el batazo que filió el intermedista Bernie Castro, tuvo que guardarse la pelota. Ahí se empató el juego a 5 carreras, hoy estuvo en el roster William Opeña por el Lisey. Viene el batazo de hit al right field, y entonces el Lisey tomaba la ventaja 6 carreras por 5, así se mantuvo el juego 6 por 5, hasta que después ya en el noveno, entonces ampliaron la ventaja 7 a 5. Víctor Marte consiguió otro salvamento con este batazo por el short que filió muy bien Carlos Triunfeld, y de esa forma el Lisey ganó el encuentro 7 carreras por 5. A pesar de los errores, ese equipo del Lisey está cometiendo muchos errores, está promediando casi dos errores por partido. Coca-Cola presenta. Bueno, aquí están las posiciones, gracias a Coca-Cola. La pelota no da razones para compartir, disfrútala con Coca-Cola, el Lisey pasó al primer lugar, 12 victorias, 7 derrotas. Las Águilas están a medio nada más, con 11 y 7, escogido y toros empatados, a uno del primero y a medio de las Águilas. Las estrellas que consiguieron victoria hoy, tienen 6 juegos ganados, 12 perdidos, están a 5 y medio de la primera posición, y los gigantes en el sótano con 5 y 14. Coca-Cola presentó.